y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal j.gamer team estamos aquí grabando un nuevo vídeo más para el canal de el plantas versus zombies 2 en la práctica del nuevo torneo que tenemos el día de mañana que el torneo de la rodadora y sus amigos versus el doctor zombies chicos los más están súper que bueno espero les guste no olviden dejar su buen like y suscribirse para la gente nueva que está llegando aquí a visitar el canal también no olviden activar las notificaciones para que tú les avise cada vez que es un nuevo vídeo y si es posible compartir el vídeo para que lleguen a más usuarios chicos y también no olviden seguirme mis cuentas personales y en la cuenta oficial de la página más que decir chicos me despido lo dejo con el vídeo y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!